Oh señor, invite yo al delambla Oh señor, invite yo al chico Oh señor, invite yo al beber alfón Oh señor, invite yo me tame yo Oh señor Oh señor Oh señor Oh señor Oh señor, invite yo al joven traviso Oh señor, el video va a caistar ya, oh señor, el video me da a venir, oh señor, y cumple de pernas, oh señor, oh señor, oh señor, oh señor, donde estaré yo.